¡Ey! ¡Ey! Bueno, tenemos noticias poquitas porque vamos a ir un poco al grano que hoy es un día corto ¡Hoy! ¿Qué día es hoy? ¡Jueves! ¡Jueves! ¿Qué significa que sea jueves? Que viernes, sábado y domingo ya están ahí ¿Qué significa que viernes, sábado y domingo estén ahí? Que tenéis 48 horas de rol Por fin empieza esto Bueno, está empezado todo el mes, ya sabéis que podéis seguir donando, podéis seguir suscribiéndoos podéis seguir haciendo todo esto pero se acercan las 48 horas infinitas de rol Ya veis, tenemos mogollón de partidas tenemos todo para el gusto siempre vais a encontrar algo que os guste y a partir de aquí recoge el legado, Toñi ¿Y qué más decir? Usad los hashtags y meteos en Twitter si queréis saber los premios que podéis conseguir metiéndoos en el sorteo para meteros en el sorteo tenéis que hacer donaciones y las donaciones y las donaciones pueden ser la cantidad que os dé la gana a partir de 5 pavos no lo sé, no lo sé, no me acuerdo tenéis que ir y mirar A partir de 5 euros A partir de 5 pavos, ¿verdad? Sí, a partir de 5 euros entras en el sorteo y hay mogollón de cosas y os recomiendo que vayáis a mirar el hilo del mogollón de cosas del sorteo que hay Sí, las instrucciones están en exitocrítico.es barra esperanza y ahí podéis ver cómo hacernos llegar que habéis donado porque tenemos que tener una prueba de que habéis donado para que entréis en el sorteo, claro y el sorteo podéis donar durante todo el mes de diciembre y podéis donar durante todo el año si queréis pero bueno, para entrar en el sorteo sería durante todo el mes de diciembre Exacto porque los sorteos se van a hacer ya para cuando pase el mes para que os dé tiempo durante todo lo que queda para donar lo que veáis Sí, el sorteo será en enero Y este fin de semana pues hacemos lo del rol sin parar de viernes a domingo y creo que vamos a ir poniendo cuando es cada cosa así que eso, está pendiente Por lo demás, también ir mirando las actualizaciones de las partidas y tal porque como es diciembre y es un mes un poco loco pues algunas partidas se cancelan otras hay pausas y es muy complicado así que mirad Twitter por favor Ahora mismo ahora estaréis viendo jugar Monster of the Week dirigido por Angwa Es una maravilla porque ahora ya está de descanso No, ahora ya no O sea, quiero decir, no Nuestro ahora Nuestro ahora Vuestro ahora es diferente Vuestro ahora es el de la... Es más triste Menos mal que vas a hacer que... El de la maratón Sí, de verdad Meteros en Twitter Seguinos ahí O meteros en Discord Que somos gente maja Que nos encanta hablar Como podéis ver no podemos callarnos la boca Así que... Yo masterizo por eso básicamente Porque es el sonido de mi voz Y dirigir a esta gente de Anguay Que es lo que vamos a hacer ahora mismo El aire se tensa cuando el grupo se percata de la ausencia de Pardina Comienzan a buscar motivos y posibilidades por las que pudiera haber desaparecido Y tan solo el rastro de la hiedra venenosa Hace que se planteen que el destino de la tabaxi Pueda no ser definitivo Así que deciden calmar su mente con ese pensamiento Y terminar de prepararse Entre las trampas, las charlas incómodas Y una cierta intranquilidad flotando en el ambiente Amandi decide guiar a Roy por el mundo de la meditación Él, buscando sintonizarse con el tirachinas recién mejorado por Seska Y ella, hacer lo propio con el regalo de Estrad Roy no termina de entender mucho el sistema Pero pronto encuentra el interés en recorrer el familiar a Arma Mientras Amandi lo que encuentra es la violencia de Diamac El monje ancestral la empuja hacia la furia Provocándola e infadándola Intentando sacar de ella todo el odio para luego moldearlo Pero la fuerza y habilidad de la mujer no es suficiente para derrotar a su nuevo tutor Aún El fin de la meditación trajo el dolor en el rostro Y las vendas hundidas en su piel para recordarle que no fue solo un sueño Así, con todo listo y el tiempo prometido agotado Doro llegó Menos dispuesto a hablar de lo que la cena furiosamente preparada por Amandi Podría haber solucionado Y tras intercambiar unas breves palabras La amenaza del día anterior se hizo patente Cuatro gigantescos lobos planquearon al que parecía su señor Y el ataque comenzó La familia cerró fila sobre Irina, pero fue ella la que dio el paso para deshacerse de ellos Motivada Por una instrucción de Doru, Irina se zafó de los brazos que la protegían Y se pasó al lado de las criaturas Pero el tiralla floja no cesó en el fragor de la batalla Que solo se detuvo en una ocasión Solo un silencio Solo se cedió terreno una vez Por parte de ambos bandos En un instante eterno Cuando el brillo de una armadura capturó la escasaluz tras el cielo nublado Y las dos siluetas responsables repicaban metral contra metal Al acercarse Al asedio de la mansión del burgo maestro ¿Qué hacéis? Se la tengo Vale, se la tengo delante Vale Retroceder Retroceder Mirad Mirad ese caballero No No es seguro quedarse aquí Intentad cerrar las puertas Traerla adentro Vas tú, Rey Vale Seguís oyendo Se acerca cada vez Más alto Cling 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 ¿Podemos ver alguna reacción en Doru o en los lobos? Ha pasado un segundo muy rápido Todos os habéis girado Hacia esas figuras Pero parece que todo el mundo ya empieza a reaccionar Vale Y aquí hay que verlo ahí 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 Draco, yo no veo No me veo en el Bueno, me veo a mí en el mapa El mapa está en gris Y no veo nada más A ver, ¿dónde estáis? Tenéis que estar en la planta 1 Yo te veo en la... Sí, a Mandy la veo en la planta Sí, yo lo veo todo Sí, me quería mover a ver si... Ah, ya está Ya está No sé por qué Cuando me movió ya se ha arreglado Qué raro Vale Pues sí Pero... Bien Ah, perdón Doru sigue teniendo agarrada a... Ostras goles Es a Irina, ¿no? Una más Irina y Doru agarrándose No Vale Pues yo me voy a mover Yo estaba en el balcón este Que se ve desde... Del piso de arriba Que creo que sigo viendo la puerta desde ahí, ¿verdad? Sí Vale Pues me voy a mover A justo encima de Sheska Que creo que llego 1, 2, 3, 4 y 5 Y desde aquí supongo que siga viendo la puerta Aunque con el token no la veo Porque cree que esto es una pared Así que me voy a... Me voy a quedar aquí para ver Y aprovechando que estoy justo encima de Sheska Y que parece que... Es ella Voy a tirarle a Doru... Bolazo de luz de la hostia Vale Voy a intentarlo A ver si funciona Que es el... Un guiding bolt, vamos Ya me voy Pues me temo que he gastado un hechizo para nada Porque he sacado un 4 en el dado Eso es un 10 10 no le da, ¿no? No le da, ¿no? Mierda Pues nada Le danzas el... El conjuro es... Una finísima pelota que empieza a incendiarse Y cuando llega al lado de Doru Se vuelve ligeramente intangible Y la pelota desaparece detrás de él Vale, pues... Ya acabo el turno Porque ya he gastado un movimiento de acción ¿Hay alguien herido? ¿Hay alguien muy mal? ¿O tocado? Por lo menos Colian no... No, mi pelo no Colian está... A Colian le han dado, ¿no? A Colian le han dado A Colian que le dan No, hombre Ya le han dado Es el que mejor lucha de estos Que le sigan dando Quina salvó Pues leo Le voy a curar un pelín Claro, también es anciano Claro Le voy a curar un de seis Vale Joder, que mierda de tirada Es un uno Un puntito de vida ¿Qué me pasa? Un punto más De los que tenía antes Menos de una piedra No mucho menos, eh Y ahora sí, ya acabé Vale Irina Irina ¿Ves que coge a... A su padre Se aleja unos... Un paso de Doru ¿Qué hacéis? ¡Deteneros ya! No podemos continuar con esto ¡Va a morir alguien! ¡Tranquilizaos! Pero ves que sigue Más agarrada Está empujando a su padre Pero sigue agarrada A Doru Vámonos antes de que muera nadie Doru Y este es... Ese es su turno ¿Ves que también intenta Retener un poco a los lobos? Está como intentando Controlar toda la... Toda la situación No se puede tener todo Vale ¿Quién quiere llevar a Seska Mientras... Claudia llegará un poco más tarde Así que... Mientras tanto ¡Mmm! Tiene Artifices Sí Sonny ¿No te sabías tú mucho Las reglas de Dungeons & Dragons? Sí Pero las de Artifices en concreto No A ti Bueno eso es... Estás más preparado igualmente A ver Yo si queréis lo intento Pero no garantizo Nada ¿Qué tiene? Uy que pocos slots Vale Y acciones normales ¿Dónde estabas, Seska? Debajo de... En el mismo piso que en la mayoría, ¿no? Sí Vale Aquí al fondo Sí Vale, vale ¿Qué tiene? ¿Tiene concentración de algo? Que yo sepa No tiene nada puesto de concentración ahora mismo Sí Ah, sí, sí, sí El Fairy Fire Es verdad Y las alitas que no sé lo que son ¿Se ha echado a sí misma algo? Creo que no No, solo tiene gastado un slot del Fairy Fire Sí Eh, eh Poison Spray es a un objetivo, ¿no? Es tirada de ataque a un objetivo Sí Con un rango de 10 pies Tendría que moverse mucho Pues Como no le quiero gastar slots mientras no está Creo que Gasta, gasta No, hombre, no Vamos a coger la ballesta Y a pegarle un tiro A... Pues no sé ¿Los lobos se supone que tienen el Fairy Fire? El de la derecha sí, ¿no? Por eso tiene la marquita Los de las... Los de las... Los de las miquitillas... Los dos por fin es Verdes, ¿no? Pues al lobo... No, lo verde creo que era el Entangle Tuyo Eso Bueno, los dos tienen verde Ay, es verdad Es verdad Y hay uno que tiene Vayne Perdón No, pues... Yo creo que le va a tirar con la ballesta Que al tener el Fairy Fire, ese bicho Será que es con ventaja, ¿no? Sí Pues al lobo de la derecha Vamos a ver Y... Vaya mierda de tiradas que estoy haciendo hoy Eh... 12 Eh... 12 al lobo no le da Pues nada No le dan Y con la bonus Esca no puede hacer nada Así que Se pueden mover Sí Para hacer cosas en el cinturón Y eso Sí, igual Ponerse aquí Porque antes dijiste Yo es que no puedo moverla Pero aquí estaría bien ¿Qué son las alitas? Perfecto No lo sé Habrá que preguntarle cuando llegue No lo sé Normalmente suelen ser un bless Suelen ser un bless Algo así Eh... Sí, no Yo había tirado No, había tirado yo Un... Algo No, mío no era Puede ser un bless O... Bless no afecta a las tiradas de ataque ¿No? Es habilidad de salvación ¿O sí? Espérate Pues me acuerdo Eh... El... Bless Cada vez que hagan una tira de ataque O una tira de salvación Pues si tiene un bless Tiene que haber sumado Tiene que haber sumado ¿Tiene que haber sumado un bless? Sí Vale ¿Quién un de cuatro? Pues entonces tenía que haber tirado un de cuatro Y sumarlo al doce de antes ¿Súmalo? Vale Eh... Trece Trece no le da Yo voy a dejar de tirar dados Oye Me he quedado un uno ¿Qué? Ay Dios He tirado dos de cuatro Si he sacado un uno Recordad que el bless También lo tenéis Miss Mila y Amandy Ah, vale Menoroy que me quedaba lejos Eso es hasta que se acabe el efecto ¿Verdad? Eh... No, el bless creo que es de... Es concentración Eso, hasta que... Vale, vale Espera que sí Me estaba confundiendo de... No, no me estaba confundiendo de lobos Vale, estaba usando los lobos correctos Vale, vale Pensé que tenía que hacer madura doce Pero no No, no me estaba confundiendo de lobos correctos Lástima Eh... Ismark ¿Ese es el turno de Seska? Sí, ya hemos gastado todo Vale Eh... Ismark va a atacar al lobo que has atacado tú también Puto gato Eh... Vale Vente natural ¡Dame! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Dale! ¿Ves que uno de los lobos? El de la derecha que estaba intentando parar Irina. Según Irina vuelve a bajar el brazo durante un instante y la cabeza del lobo parece seguirle. Se encuentra justo con el filo de la espada de Ismar que se la retuerce en la calavera. Vuelve a sacar el arma y veis trozos de ojo, de lengua, de pelo sobre la espada de Ismar. El lobo cae sobre sus cuartos delanteros y no está muerto pero la vida se le está yendo en apenas unos segundos. Vaya, va a parecer que el chaval sirve para algo. Limpia la espada y vuelve a cubrir delante de su padre. Ese es el turno de Ismar. Irina, basta ya, mírame, míranos, es aquí, es a este lado de la casa. Está dominando, ya lo han hecho antes. Y va Colleen. Colleen a ver el... al ver el... el lobo prácticamente muerto de Ismar. Mira hacia adelante, hacia las dos figuras, mira al lobo, suelta... suelta a Irina durante un instante y lanza un... armadiastazo al lobo. Un lanzazo. Lanza un lanzazo. Gracias. Un lanzazo, me parece muy difícil. Vale, 19. Tiene ventaja, vuelve a tirar. No. No. Según cae el lobo, Colleen clava la lanza en el suelo y el lobo prácticamente se encuentra con el filo. Vuelve a levantar la lanza y el lobo cae. A medida que cae, hiedra trenzada captura al lobo. Se abre este vacío sobre el lobo y lo absorbe. Pero lo absorbe... que se lo lleva. Sí. ¿Habéis visto la escena de... Ghost? ¿Ghost se llama la película? Sí, ¿no? Ah, sí, cuando los fantasmas al final del todo... Sí. No sé de qué me hablas. ¿No habéis visto Ghost? ¿La de la alfarería con el fantasma? Sí, pero no me acuerdo del final. Se queda como un millón de años cuando hay un bebé. Podéis ver como se abre una especie de vacío, como un abismo debajo de cada uno de los cadáveres, pero no cae el cadáver, sino que de ese abismo salen zarcillos de hiedra muy parecida a la que arrastran ellos cuando caminan, pero más oscura. Esos zarcillos envuelven el cadáver y lo arrastran hacia abajo. Eso pasa con todos, ¿no? Con todos los lobos que habéis visto hasta ahora. Vale. Y el abismo se cierra y desaparece junto con el cadáver. En Barovia las casas comen cosas por el suelo. Es lo normal. Vale. Eh... Vadoro. Ay, ay. Vale. Eh... Ahora que... Ahora que... Ahora que Kolean ha soltado a Irina... Él la abraza... No, 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 no. Y... Oh, no. Y... Va a salir volando con ella. Uuuuuh. What? Va a salir volando con ella. ¿Por qué? No, 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 no. Y... No tenéis ningún ataque de oportunidad. No. No, porque no está metiendo. Irina no está atrapada en las... El arma... No tendría un ataque de oportunidad, ¿verdad? Irina está con el Fairy Fire. Ay, es verdad que está más abajo. No, 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 no. Voy a darle una tirada de salvación de sabiduría, porque está su padre, está su hermano, con desventaja. Mientras la aleja. ¿Queréis tirarlo? Una... Una pregunta. Eh... Creo que no me ha salido. El arma no tiene tirada de... Es verdad, tienes tu arma. No tiene ataque de oportunidad. Tienes tu arma, sí. Tu arma, sí. Guay. Déjame ponerte un arma. ¿Qué? Ah, un arma espiritual, ¿no? ¿O qué? Un arma espiritual, ¿no? Un arma espiritual que se ha acabado. Sí. Te... Sigo haciendo esto, cosas raras. si me llevo un rato sin mover el token se volvió a poner que se volvió a poner en gris porque pensaba que era porque cambiada de pestaña como no te guarda pero es que es un rato a ver si pasaba algo y efectivamente se ha puesto todo gris de repente y ha sido entonces ya no sé lo que es pues puede ser esto que estés en es el modo ahorro de energía del monje desactiva la visión si se va de meditación un ratito bueno como no encuentro un toque vamos a imaginarnos que está aquí en nuestras mentes hazla tirada el tío este que tenía tenía encima un bain no si es la carita triste que era para si se hace un ataque contra él o tiene un de cuatro menos creo pero a la c no afecta no es para sus tiradas de habilidades si no creo que salvación sí 12 nacional edad y quien quiere tirar tira salvación sabiduría de irina yo no han dicho que se hagan tiene mucha suerte con estas cosas se hagan a tener emergencia me da igual ya tiro yo que hay que hacer tiro tirada es tiene un de 20 con desventaja de una ventaja de nada pero o o 1 eso ha sido una tifia si veis que a medida que duro empieza empieza a levantarse irina se agarra aún más a él el último retazo la última posibilidad que tenía que era volver a agarrarse a su padre ves que le rechaza la mano y comienza a elevarse con dolor y vuela 15 pies dios santo vale el lobo el lobo va a atacar a Corian no le da además ya no tiene aliados así que no tiene ventaja ves que Corian intenta apartar al lobo el lobo tampoco tiene mucho éxito en el momento que intenta morderle ves que Corian le estampa la cabeza contra el marco de la puerta no le hace nada pero veis como le retiene solo les he visto como irse o si ves que ha lanzado bueno perdón no le he dicho ha lanzado volar lanzado volar vale como lo tendría para pasar joder deja de ponerte gris por favor para pasar entre para pasar entre esta gente y ponerme por aquí o algo eres no no sé si los medianos tienen lo de pasar entre las piernas de los demás si si pero tiene que ser chiquita vale si pues creo que no es no es terreno difícil vale pues entonces si esto es de sobra están a 15 pies del suelo ¿me has dicho? si vale ¿dónde está? esto tiene 20 pies 60 pies no entiendo cómo funciona muy bien eso me he hecho que hay que ayudar vale ¿el qué? para lanzarle para lanzarle dardos tienes que tener dos rangos si uno el primer rango atacas normal el siguiente con desventaja vale vale el siguiente es tu máximo dropear el entangle no cuesta nada ¿verdad? no a no ser que te diga específicamente que cuesta algo como una bonus action o algo así o una acción que yo sepa no pero no vale pues entonces en principio me pondría me pondría por aquí voy a intentar lanzarle dardos a a doru a las manos o algo a ver si suelta nada la concentración o no yo que sé vuelo volar efectivamente es de concentración amandy no lo sabe está viendo al dice ese volar está diciendo pues yo le voy a disparar a ver si se cae a ver como ataco yo con esto pues probablemente igual que un ataque a melee será un de 20 más tu destreza más competencia que es arma de monje con los dardos dices es un más 6 y el daño un de 4 más 4 más 6 al ataque sí al ataque lo pone en tu ficha es tu modificador de destreza más el de proficien sí ah vale 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 perdón dios estoy fatal vale pues creo que solo puede lanzar uno por por esto así que vale está aquí joder vale eso es un 25 25 le da al ataque 5 le da sí 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 vale vale eh vale quiero salvación tira el daño 6 vale tiro la salvación de tifia tifia tiene vain tiene un de 4 menos es verdad es verdad le había puesto vain cierto pues si no llega a 10 tira un de 4 le había puesto a doru y a dos globos cuánto quien lo tiene que tirar quien le ha tirado el vain saren ah vale vale pensaba que le decías a tony vale vale perdón también me quedo como espérate es un poco confuso dos vale doru se cae tanto doru como irina se hacen daño hostia otro suelo ala me es mal estaban a 15 pies voy a decir un de 6 más 2 bueno a lo mejor así de la hostia y 3 la chavala ya espabila vale pues 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 creo que lo del segundo ataque porque funciona cuando ataco sin armas y tal así que sin armas o con armas de monje también en teoría puedes pegar un ataque a melee ahora con la bonus voy a hacer tirada salvación por irina vale entonces le puedo pegar una hostia daño de caída también el daño de caída es lo que estoy tirando ahora te voy a acercar a duro y pegarle una hostia te puedes acercar a duro y pegarle una hostia voy a hacer una tirada salvación de destreza por él la pasa y por irina irina cae vamos a decir que duro está donde está su ficha ahora su token vamos a decir que duro está donde está su ficha irina vale pues por intentar darle en toda la cara esto era más uno espérate más uno al ataque y los no más uno no más uno por cada punto de aquí ¿no? sí vale eso ¿cuántos puntos te quedan? tres 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 pues esto es veintisiete sí 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 poquito y esto es un siete de daño vale perdona ¿qué tipo de daño hace? esto contundente cortante o perforante ¿verdad? con los puños ah vale pero tienes las vendas vale tengo las vendas claro contundente mágico será supongo vale vale ¿dónde pone el tipo de daño que hace esto? lo siento contundente si es un puñetazo contundente sí el dardo es perforante vale seis me ha dicho siete de daño total de los puños lo de los dardos lo de los dardos era seis sí nada los dardos ves que los dardos son menos efectivos ok de lo que cabría esperar ¿han cumplido su función? cumplido muy de puta su función y ya está no ves que Irina al caer mira Doru te mira a ti ¿qué está pasando? ¡Métete en la casa! ¿qué está pasando? ¡A la casa! mira Doru echa está prone se echa se echa hacia atrás empieza empieza a retroceder y empieza a retroceder hacia la casa vale ¿es el turno? sí me voy a quitar la concentración porque he quitado eso ¿vale? ya está vale Miss Miller duda que no estaba puedo atravesar la trampa o puedo salir por algún lado sí tú sabes dónde está y no la habéis puesto no ocupa todo el vale y puedo atravesar aliados ¿verdad? te cuestan también la mitad de tu el doble de su de lo que te costaría una casilla normal 10 pies en vez de 5 por aquí no podría pasar tendría que ser por aquí esto está tapado vale a ver si quieres pasar por encima de la trampa sería una tira de salvación de destreza con ventaja porque sabes dónde está pero bueno siguen siendo no, no, no pinchos físicos no, no quiero vale 2, 3 4 5 6 vale creo que llego justo creo que si hago 1 2, 3 4 ¿eso sería así? yo creo que sí 4 5 6 estoy eh 6 ¿a Doru la alcanzo? ¿la alcanzaría? sí ¿y al lobo también, no? eh sí oh, vale dale vale, voy a darle a Doru voy a darle un ataque normal y si acierto voy a hacer eh eh el smite vale vale ataco vale eso es un 17 tenía además tenía un blest de sí 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 vale vale uso el blest me da un de 4 ¿verdad? sí vale y estos son más una buena 18 y ¿doy con eso? ¿Adoro? vale pues le hago 8 más al smite era dime el tipo de daño que haces con cada cantidad mira por ahí sor de 2 de 8 el 2 de 8 el 2 de 8 va a ser radiante ¿vale? si es un no muerto es uno más no sé si 2 de 8 no muertos son 12 de radiante y luego ¿cuál coliante es de cortante? cortante le hago 8 es que el cortante lo he tirado por Dian de Villand vale ves que la espada no termina de penetrar tanto en la carne como como te esperarías porque en los en el lugar en el que entra la carne se hace un poco etérea tira el daño radiante más un de 8 lo que has tirado es un de 8 ya ha tirado el daño de radiante radiante son 2 de 8 normal 3 de 8 si es un de 8 ¿no? ah vale vale que me falta un de 8 vale mejor para mí 7 hostia joder wow vale pero justo en la parte en la que en cuanto parece conectar con la piel y empezar a volverse brumosa cierras el puño durante un segundo tus ojos se iluminan y todo ese brillo comienza a pasar por tu brazo hasta la espada y la espada explota en un en un brillo radiante y todas esas partes en las que empezaba a desaparecer la piel vuelve a vuelve a recomponerse se vuelve sólida pero negra totalmente quema todo quema todo el hombro de Doru y ves como el brillo comienza a meterse por dentro de de su piel espera mi espada ha explotado en un brillo ah vale digo sigue teniendo espada y ya vale 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 que susto digamos que no tienes tú más espada que Doru hombro digo suéltala maldito jamás no lo entendéis y sacos quieres hacer algo más mismina no sacos ok bueno creo que estaba con mi maza en la mano la arrojo al suelo y lanzo eh espérate como se llama ah cojones que largo tiene el pelo ya eh guillinbolt me has oído guillinbolt si que un guillinbolt que tarda claro duro vale 10 de 21 le da 21 le da yes a ver que lo estoy tirando a nivel 1 tampoco son solo a nivel 9 nivel 1 que digas loco ojalá de nivel 9 no tenemos ni los recios cólera 4 de 6 4 de 6 de daño radiante yes 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 oh y doro ya no está no está bueno no está no está mal 10 16 puntos de daño 16 puntos de daño de daño radiante wow y el siguiente ataque contra este target tiene ventaja hasta el final el siguiente ataque con este target lo siento mucho lo voy a hacer yo también con el arma con el arma que tipo de daño hace de fuerza de fuerza vale era más mi espel attack no si entonces 20 no natural 20 le da que le da 20 le da has tirado con ventaja si vale y el daño es un de 8 más 4 8 en total 8 en total con todos los si si 8 en total de daño de fuerza vale le habías hecho daño radiante con el vale veis como la guiding ball le da en el otro hombro y lo mismo una pequeña explosión que comienza a entrar por todo el cuerpo de oro veis como se encuentra con todo con el con el daño previo de la de la herida de mis mila y empiezan toda la piel del pecho empieza a resquebrajarse volverse negra completamente y empieza a caerse como si fuera como si fueran cenizas basta basta no irena es el turno yo creo que ya ¿no? yo creo que sí pobrecín y eso ¿quién va? pues creo que yo sí vale a Doru se le ve muy mal ahora es más ceniza que que vampiro vale dale pues si le veo mal no voy a gastar otro conjuro en intentar darle voy a tirar la cuantina china al nuevo ya está creo que llego desde aquí a ver a ver rango de esto no pues 30 pies no voy a llegar porque estoy a tomar por culo de Doru que también puedes caminar un poquito y dale ya bueno pero no llegas arriba de la puerta o algo 1, 2, 3, 4, 5 como mucho puedo llegar hasta ahí y desde aquí son 45 pies así que sigo sin llegar bueno puedo tirar con desventaja eso sí ya espera a ver esto otro no puedo tirarle mira no me voy a mover no me voy a mover y voy a usar el tirachinas pero para tirarle un firebolt un firebolt que eso son 120 pies de rango eso sí llega de fuego ¿verdad? sí a ver primero a ver si le doy la ventaja del guiding bolt de antes ¿ya la gastó alguien? sí vale pues entonces tiro normal crítico por fin una tirada decente vale pues dos de ocho este es uno que nada parece que tenía que venir yo sí sí está claro porque las tiradas hasta ahora han sido la peste a ver yo creo que las demás nos habíamos bastante bien bueno cuatro en total de daño de fuego vale va a ser un crítico un poco flojo pero bueno ¿está ahí? y sí porque no voy a gastar bonus ni a moverme estoy muy bien donde estoy por si acaso vale voy a quitarme el friends eso sí voy a quitarme el friends y ya así quito la concentración vale ahora sí lo quitas te mira durante apenas un segundo pero vuelve a centrar su mirada en Irina y sus ojos son de completo pánico temor ya ni siquiera os mira a vosotros ya ni siquiera mira se mira a sí mismo solo tiene la mirada clavada en Irina y es el pánico más profundo que hayáis visto jamás Irina intenta recuperarse antes de levantarse sigue echando hacia atrás le da una patada a Doru en la cara para alejarse de de él y sigue corriendo hacia atrás 20 natural de una patada le haces 7 puntos de daño de una patada reducidas anda que si mata a Doru de una patada ojalá oye que se lo hemos aflojado antes ya es que el daño radiante que le habéis metido la última ronda ha sido final Irina va a retroceder va a retroceder hasta aquí y ni el lobo ni Doru la atacan Doru intenta cogerla pero no no llega a ser zafa de él veis que intenta cogerla sin hacerle daño Irina se lo quita de encima como puede el el lobo el lobo mira durante un instante a Doru y vuelve a centrarse en en Kolean su padre y su hermano vuelven a cerrar filas sobre ella y las dos siluetas se acercan lo primero que veis en un instante nimio una luz pero lo que os sorprende es el trueno en la mano en manos de una de las figuras la que brilla con de forma más obvia sale un fulgor oís un y notáis como algo se clava en el en el dintel de la puerta y veis ahora a la luz del del fire y fire y de vuestros y de las propias luces del del de la casa veis como se aproximan Bianca y Marina le acaba de pegar un tiro veis entre en las manos de Marina un arma peculiar Miss Mila ya las ha visto en alguna ocasión pero no son muy frecuentes veis como se acercan la figura de Bianca es sorprendentemente algo más alta de lo que esperaríais por vuestros encuentros sigue siendo una persona bajita chaparrada muy mayor así como una es como una anciana bastante anciana pelo pelo blanco pero parece más arreglado más limpio menos cambia bastante sin la sin la bata de guatine y las zapatillas de estar por casa es como que intentara incluso ser más alta sin mucho éxito porque ella está bastante encorvada por la edad y la armadura sin duda tiene que estar dándole muchos problemas y muchos dolores también que camina de forma menos ágil pero firme y segura la espada en la espada en una mano y veis como Marina Marina sonríe Bianca ataca del arma de Marina sale fuego un poquito ni siquiera yo he podido ver algo parecido sí, sí tú lo conoces es bastante rudimentaria pero parece parece muy cuidada y parece que tiene tiene cariño sigue siendo un palo la gente y su solución con las cosas alargadas de madera vale Marina le da al lobo hoy Marina y Bianca le da al lobo vale de forma bastante diestra simplemente el lobo sin girarse a ella Bianca le clava la espada en los cuartos en los cuartos traseros parece que sabe dónde era sobre los sobre los propios cuartos traseros del lobo se inclina parece costarle volver a costarle volver a levantarse y vuelve a sacar el la espada os mira que se cuece dios santos ves como Marina arrastra un carro con materiales maderas metales algo cosas raras apiladas ay dios vale llega un poco tarde sesca una cosa sigue funcionando el fairy fire no ha pegado nadie ni nada no en principio si es una solo se ven afectados los que se han visto afectados la primera vez pero el entorno sigue teniéndolo si es más que nada si he perdido la concentración en algún momento no 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 si y el bless lo vale 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 pues Irina y Colian están muy heridos Colian más que Irina desde luego pobre hombre Irina ves que ranquea un poco del de la rodilla por la por la caída Irina estaba prone llega hasta aquí vale otra cosa pero si está ahí no espera espera que he hecho mal el movimiento Irina no puede llegar hasta ahí porque estaba aquí se ponga alguna cosa u otra así que dime dónde se va a poner Irina se va a poner encima de la trampa y falla la tira de salvación porque no la puedo hacer con ventaja o algo así porque sabe exactamente dónde está ella sabe dónde está vale vente natural venga vale ves que Irina está a retroceder hacia atrás pero mientras retrocede va palpando con la con la mano encuentra uno de los pinchos se agarra a él se levanta y se coloca entre los pinchos vale bien 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 vale vale pues voy a hacer es un in world a Irina vale ¿cuánto? de 4 más 4 así que es un 8 8 punticos vale ¿qué le dices para que se cure? le digo vamos tú puedes ¡mátalo! ¿puedes hacer la cosa? te mira sonríe vale más me he movido un pelín y creo que me voy a mover más incluso más lejos ya está vale Ismark 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 va 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 cubrir a Irina vale eso sí vale Ismark Ismark se gira hacia hacia Sackbos déjame el escudo rápido yo uso un escudo te lo te lo pide es que se me ha olvidado déjame el escudo rápido se me ha olvidado me cuesta alguna acción te muero no es es su acción bueno pues sí gratis bueno se lo se lo dejo vale es que te lo rompes mueres te lo coge óvidamente y lo pone entre Irina y el lobo vale Colian va a atacar al lobo quiero recordar que compré expresamente otro escudo para que lo usase alguno de estos inútiles lo has traído yo se lo he dejado a mano o sea es como aquí está el equipo se lo ha olvidado estos gimbos falla ves que Colian está más preocupado por Irina y al ponerle al ponerle el escudo delante Colian clava la lanza en el escudo de de Sagboth y le empuja un poco a Ismark organizaos Doru si tuviese algo más de 6 segundos estaría así Doru Doru desaparece puede hacer eso vale el lobo veis que Doru cita unas palabras y desaparece el lobo va a atacar a Colian el lobo es tan inútil como Colian y a Mandy en este llegado a este punto matáis al lobo pecho el lobo le rodeáis y lo lo fulmináis le parto la cara si queréis matarle claro al lobo ya está que queréis hacer Doru ha desaparecido el lobo está muerto un ataque contra Doru aunque no le veamos puedes intentarlo si no se ha movido si puedes atacar al lugar donde crees que está Doru si si no estoy buscando algo que no me ponga que tengo que verle yo puedo usar detectar cosas para saber exactamente dónde está ostras es verdad cojones yo también eyes of the grave déjame ver qué tipo de acciones como acción o sea podría usarlo como acción y luego tendría una bonus acción y podría indicarle a la gente dónde está más o menos lo que voy a hacer es salir de la casa porque si he echado a volar pues a lo mejor no le veo bueno me pongo aquí que además me quedo cerca de mis milas por si me atacan o algo ya que no tengo mi escudo que me proteja ella ya te protejo vale eyes of the grave de grave si es un un dead o o no sé si hago no vale pues seguimos en iniciativas entonces amandy vaya jones claro bueno lo dejo ahí me voy a mover ahí si no pues amante tú vas a hacer algo se supone que ha desaparecido y ya está o cómo ha pasado eso sí ha musitado algo para su camisa realmente y se ha desvanecido pues como no intenté pegar un puñetazo ahí justo enfrente de mí que era donde lo tenía ¿no? creo ahí es la última vez que le viste una cosa me he acordado ahora perdón a Doru le había afectado el Free Fire no 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 por el sonido de los pasos en realidad no sé si sus pasos sonaban cosas de vampiro yo que sé haz una tira de percepción con desventaja espera vale entonces eso con desventaja 13 te quedas escuchando nada yo yo no percibo nada ya quizás se haya se haya ido haciendo algún conjuro raro lo comunico y si puedo voy a puedo ayudar a a Irina a levantarse para meterla dentro de la casa si si sigue en el suelo claro pues hago eso vale la levanta sin problema como de mal está Irina si nos podemos mover dentro de casa vale ves que todas las heridas que tenías han cerrado vale cuando Amante ayuda a Irina a levantarse y entrar dentro de casa me acerco cojo a Irina de la placa de la armadura y la empotro contra la pared y digo tienes muchas cosas que explicarnos déjame sentarme no no sé qué quieres que te diga Miss Mila ¿qué es esto que ha pasado? no lo sé está claro que tienes más que ver con esa gente de lo que nos has dicho mira no podía pensar Miss Mila créeme o no lo hagas me da igual pero no si era yo pero solo podía pensar en Doru como un como el niño que creció con nosotros conmigo al menos con el padre Roy y tú mismo creciste con Doru no echas de menos eso si pero cada vez estoy más convencido de que eso no era Doru eso lo vi antes y después Miss Mila sabes perfectamente que yo era la primera que quería matar a Doru si se daban las circunstancias y era lo razonable quería llevarte es que repite ¿por qué quería llevarte? yo lo sé algo tienes que sospechar yo creo que tengo una idea a Doru siempre le gustó un poco Irina ¿ah sí? sí no lo sabías si éramos como hermanos empujo a Irina un poco más o sea suelto a Irina pero soltándola contra la pared y me alejo Mismila Mismila no te vayas tienes que creerme vamos para adentro me quieres troper el salseo pero yo quería seguir atacando y tal vale sacos mientras todo esto se desarrolla ah perdón pensaba que ya no había más cosas que atacar yo tengo yo pensaba que no había seguimos 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 todavía puedo localizarme verdad perdona vale tu turno espera un momento a ver a cuántos pies es el saladizo vale estas dos están aquí en medio y de hecho ahí no te puedes poner porque hay un carro a ver es una acción porque hay un carro ahí desde cuando hay un carro ahí desde que lo ha traído marina vale es una acción supongo que entonces no puedo tirarlo mientras voy caminando y moviéndome si por qué no puedes caminar 10 pies tirarlo caminar otros 10 ya pero es una acción no puedo estar o sea lo podría hacer si salgo de combate pero entonces ahí tiene tiempo para bueno eso ya o sea una acción son 6 segundos es tu turno básicamente ya pero es que luego tiene otro turno y me giro miro hacia arriba si ha salido volando veo algo no te lo dice o tienes que mirar directamente a donde está no te lo dice si está ves en un aura ¿no? o sea en un radio es como un radar ¿no? si es un radio si no está la cosa es si no está protegido contra magia de divination y no está cubierto con cobertura total si sucede alguna de esas dos cosas no le veo aunque esté dentro del radio el radio son 60 pies vale vale no, no le ves no le veo no voy a pasarme los próximos segundos moviéndome y tirándolo muévete vete desplazándote uno a uno por las casillas por las que te muevas a ver no voy a hacer no voy a tirarlo cada casilla que me mueva no, no, pero ya lo tienes tirado ¿no? no, pero es que es una acción y solo dura una acción pero ¿cuánto dura? no, es hasta el final del turno no, dura hasta el final de tu próximo turno ah, bueno, hasta el final del turno vale, pues muévete aquí detrás había un carro, ¿no? sí ¿cuánto ocupa el carro? por favor una casilla o una casilla pues voy esquivando el carro por aquí por aquí por aquí aquí ¿dónde está? más que verle notas que está ahí pero no le ves no ves nada veré un aura o aura ve su aura vale, ¿cuántos pies es eso de mi arma? 30 pies, creo sí vale, mi arma se pudo mover 20 pies la voy a mover no tengo toquen para el arma pero estaba aquí hasta aquí 20 pies en un pufla vale ¿se sigue moviendo? él se está moviendo, sí ¿hacia dónde? pues ahora mismo como ya se ha acabado su turno no se está moviendo ahora mismo yo le sigo y le sigo con él vale el arma lo puedo mover 20 pies ¿se mueve 20 pies en este turno? ¿dónde se queda? él sí esto es lo que ha hecho en su turno anterior vale en su siguiente turno ¿dónde? vamos rápido venga no lo sabes no sabes dónde va a ir en su siguiente turno bueno, pero estoy tirando esa es mi acción tirar el mover el arma es una bolsa vale, Rory, ¿tú haces algo? yo bajar a donde está el resto del mundo para... por aquí vale, dime Rory bajar de aquí arriba un segundo estoy empezando a escuchar la música muy alta, creo y no escucho bien ¿verdad? sí puede ser mejor vale, gracias eso, yo bajo hasta ahí no me da... en un turno no puedo hacer nada más bueno usar la acción para moverme otra vez un, dos, tres, cuatro, cinco aquí cerca de Irina porque eso estaba comentando eso de Doru y tal así que ahí vale Irina está con Miss Mila Marina Marina te mira señálamelo Marina recarga y Bianca se dirige hacia allí Bianca tira un ataque con desventaja vale pero es que el aura vibra durante unos segundos y Marina Marina no le da es Bianca una pregunta ¿el Vayner es de concentración? sí creo que sí entonces Miss Mila lo seguiría manteniendo o... no te han hecho daño no Miss Mila mientras dure ¿Seska? lo digo por si tiene que hacer una tirada de salvación para mantener si necesita concentración o lo que sea ¿quién? Doru que tiene un menos de cuatro no no le ha dado o sea el Vayner es de concentración pero del lanzador sí, sí pero el Vayner afecta a la concentración le da un menos un menos un de cuatro claro para tirar exacto sí, sí está haciendo el concentración que no sé cómo funciona en algún si, sí pero no le ha dado no le ha dado para eso para tener que hacer una tirada de concentración no tienen que haber dado hecho daño ya no no hay nada vale eska ves como Miss Mila coge Irina de la puerta y la empotra contra la pared bueno pero he visto también que esa voz si oyes a esa sabían que hay marina yo voy a voy a el tema voy a salir me voy a poner desde ahí ¿Dónde está señalando? si, te lo indica sin problema ya has visto a Bianca correr hacia ahí vale pues voy a lanzar Fairy Fire ahí vale pues tira y dime lo que hace pues lo que hace tienes que hacer una tirada de salvación de estrés y es un cubo de de 20 pies tienes que hacer la la tirada de salvación 20 natural oh pues menos de 4 bueno tirad tirad el Bain vosotros tirad el Bain Bismillah 3 la pasa la pasa ¿qué dificultad tienes? ¿eh? yo 14 es que no la pasa no sé ya ¿o es cosa mía? no mucho creo que es la sensibilidad también ¿no? eh de verdad ¿qué pasa? que digo que mierda ya está me he ido ahí ah vale estaba echando y culebras por la boca no me imagino a Sheska diciendo mierda la verdad maldición rayos y retécamos no era era muy bien yo es que es más bien de de corcholis hasta la sala es Mark separa intenta separar un poco a Miss Milla y a Irina no estoy yo en la iniciativa ¿oh? ¿y eso? tenía tenía 12 no lo sé pero iba después de de los NPC menos las señoras mayores vale por eso que tenía un 12 así que vale ahora va Doru tú lo sigues viendo ¿no? hasta el final de mi siguiente turno te mira hasta el final del turno te mira vale le ves moverse aquí 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 le pierdes de vista ¿qué pasa? está detrás del tronco del árbol o algo así vale se ha escondido detrás de un tronco de árbol vale y le pierdes de vista bianca bianca va a intentar atacarle con desventaja porque más o menos sacos le indica dónde está no está detrás de la vale vais vais a hacer algo si yo sé que están haciendo por darle o algo le voy a pedir a Sagwod que me señale dónde está voy a adelantar ahí detrás del árbol vale ¿quiénes queréis participar en la persecución? bueno persecución no sé porque si no le veo va a estar complicado solo le ve Sagwod y hasta el final de su siguiente turno yo me estoy enterando de algo de esto o es que daría fuera de las manos se está indicando más o menos lo que está pasando pero yo me entero a Leo sí sí me entero y te puedes enterar tú también Miss Mila vale pues supongo que cuando suelto a George supongo que he perdido este turno pero cuando suelto a Irina pues no sé si sería ya este o en el siguiente turno en este supongo que no en el anterior sí yo no sé vale pues tiro Kolean Ismark y Irina pasan vuelven a entrar en la casa vale quiero tirar un yo quiero dispararle un dargo vale no le ves ya sé que no lo veo pero le pido a Sagwod que me señale más o menos sí pero no le ves ella tampoco le ve ahora bueno le indicó la zona donde creo que está ella puede intentar disparar ahí en esa dirección si no le doy pues pierdo un dardo pero ya compraré más yo que sé o me los hago vale no me lo ha gustado es que si no sacas un 20 natural no le vas a dar pero existe la posibilidad pero existe la posibilidad te dejo esa posibilidad vale voy a intentar vale esto ya tenía el d4 de este o solo con un 20 natural no vale si te ha tirado super alta si todavía tienes el blest tienes un d4 tienes el blest todavía vale no 18 se pierde entre el árbol tenía que intentarlo vale mismila tú sabes dónde lo que ha estado pasando me voy a poner suelto a Irina ah espera perdón dile doña no no que me voy a colocar el token al lado de esa pues porque me he movido para que me indique y tal ya está vale tengo sentido divino cuando me he cerrado el problema y salgo corriendo con la espada y con el scutland vale y va incensa haz un action a ver puedo detectar detectar el bien y el mal hasta el final de mi siguiente turno puedo sentir cualquiera que esté afectado por un hechizo o por un hechizo de hello es que yo de muchos dragones en inglés pues no o conocer la localización de cualquier celestial demoniaco wounded en 60 pies y que no esté detrás de una cobertura total vale hasta donde te mueves supongo que te mueves primero sales de la casa un, dos tres la última localización donde era detrás del árbol flecha no, no está puesta allá no, no está puesta allá por aquí por aquí más o menos la última vez que lo vio fue aquí vale pues cuatro no, la última vez que lo vio fue cerca del tronco del árbol estoy cerca del tronco del árbol cinco y aquí seis ahí me quedo vale no ves nada voy a estar haciendo vueltas corro un poco corro vale como acción ya has tirado diva incente ah, entonces no puedo, ¿no? no puedes usar dash antes de que eche a correr ¿vas tú, Salmos? sí vale me muevo hasta ¿dónde la dejé de ver entonces exactamente? por aquí más o menos más o menos por aquí vale me muevo cuánto dura el divine sense hasta el final de tu siguiente turno ¿no? ahí estás justo abrazando el tronco del árbol ahí estás abrazando el tronco del árbol voy a dibujar el tronco del árbol no, esa verdad ya no sé dónde está no, no me acuerdo dónde estaba no sé si era esto es el tronco del árbol ok ten ten puto tronco del árbol me ha jodido vaya, vaya vale le digo a Miss Mila que ella siga corriendo por ese lado y que yo voy por el otro me muevo aquí vale le ves ¿dónde? o sea hago acción en la mierda esta el dash ¿no? no el dash no he caminado normal ¿dónde está? vale hijo de puta bonus action espíritu guapo en su puta cara está está unos está unos diez pies en el aire sí que sí dale igual espíritu guapo puede flotar no pasa nada el hijo de puta está volando y tiro el espíritu guapo ahí tengo una pregunta si le lanzamos algo y se le ha clavado ¿se ve flotando en el aire? cago en un riso gracioso vale ¿dónde tenías el espíritu guapo porque la última vez estaba por aquí no, no estoy creando una nueva estoy volviendo a lanzar el hechizo ¿puedo atacar en el turno que entra? sí sí, sí, sí pues se lo castelló en su puta cara un poco por encima de él ¿a qué distancia puedes castearlo? ¿60? ¿30? ¿30? 60 pies 60 vale dale caña dale ¿17 le da? no, no está volando perdón no está volando bueno, pero ¿16 le da? 17 le da justo bien es un D8 más 4 joder con la mierda un D8 más 4 sí, un D8 más 4 de daño de fuerza 6 de daño de fuerza y si tiene algo de concentración tiene que hacer tirada con un menos de 4 porfa ¿puedes poner dónde está el arma? porque así sabemos los demás dónde está sí, esa es un poco la idea también gracias putas capas él decía los increíbles nada de capas vale ¿cómo se muere? nada de capas ¡se muere! ¡buah! pues no sé aparece mi espiritual weapon que al parecer tiene forma de cuervo espectral o algo así no sé es como que el cuervo hace la traviesa y el tío pues se deshace en cenizas que ya estaba medio quemado como los vampiros de base o se deshace la parte que estaba medio en cenizas y el resto ya lo que sea ves como todo las cenizas comienzan a caer pero no bruscamente como si nevara y durante un instante parece que el el polvo que genera la ceniza se transforma en en humo una neblina y el arma espiritual comienza a enrollar esa neblina y se disipa y a los pies del arma espiritual yacen los restos de los restos calcinados de Doru voy a recoger sus restos calcinados si alguien tiene un recogedor un recogedor de los de mano que no lleven palo por dios te puedo dar un frasquito de mi kit no se si cabra entero Doru en el frasco pero bueno con tal de que se puede recoger en algún lado el recogedor de lo de la chimenea de las cenizas de la chimenea por eso está claro Bianca y Mismila llegan si Mismila quiere ir llegan llegan hasta allí yo me espero que vuelvan estás muteada de Saren ya está ya está ¿no? ¿es rosido? se parece aunque haré un ritual para que no vuelva a resurgir si no hagas como el no no quiero tener que encerrarla en la casa y que deambule como el resto bueno pero es está hecho cenizas ¿no? debería bueno aunque aquí quién sabe mejor vamos a hacer algo con las cenizas esas sí buena idea sí prenderle fuego a las cenizas sí me sale ceniza sí ¿os ven todos? ¿cómo os encontráis? bien estoy bien muy nerviosa pero bien creo que creo que quienes más han recibido daño han sido la familia Bianca está cerca la familia sigue en la sigue en la casa Marina os mira ¿quién es esta gente? y vuelve a entrar ¿quiénes sois? no lo sé pero gracias por venir vienen vienen de parte nuestra fuimos a Roy y yo a buscar ayuda y y esperábamos que vienen a poner trampas pero veo que han venido con algo mucho mejor bueno ¿qué? no no me vais a contar todo esto que tenéis montado toda esta fiesta ¿qué? más bien tendrías que contarnos tú Bianca ¿a qué viene esa armadura y y el arma? ¿qué tenéis? dame el brazo anda que una ya está mayor para estas mierdas pero ¿qué es? que es agarra del brazaco de Miss Mila bueno ¿por qué no vamos para adentro y y caliento la sopa? porque total esto parece que ha acabado de momento uy sopa jajaja ¿de qué es? verduras ¿cuáles? que tenían en la ajos tiernos eran ¿no? sí tenía ajos tiernos sobre todo ajos tiernos con lo que repite eso yo ya estoy mayor para el ajo te preparo otra cosa así quieres muy bien así me gusta ¿ves? una chica formal y le da un golpe en el hombro a Miss Mila jajaja wow no sé ¿quiere usted patatas señora? le hago unas pataditas fritas o algo huevo ¿qué huevo? uy eso es muy joven para mí ya eh jajaja ven ¿tengo yo una receta? ¿tengo yo una receta? ¿tengo yo una receta? ahora vamos a la cocina que te voy a enseñar a cocinar muchacha sí, sí, sí yo dispuesta a aprender nuevas recetas de de sitios nuevos esto tengo una receta lo comíamos cuando pasábamos días y días y solo quedaban tubérculos y raíces está asqueroso pero te pone las pilas bueno una cosa por la otra vale ¿entráis? jajaja sí antes de entrar voy bueno sí entro y por la por las ventajas de atrás quiero quiero usar mi último ¿cómo se llama? ¿Eyes of the grave? vale para ver si veo algo ¿qué ventanas? las del salón vale nada yo cuando entremos todos lo que voy a hacer es cerrar bien la puerta de la entrada por la que hemos salido para pelear y todo eso atrancarla con lo que sea y ya pues seguir los demás vale ¿cuál quieres atrancar? la de cocina justo donde donde están las trampas esto de aquí marina te te ayuda un poco guay pero ves que saca del del carro como una especie de persiana ves que tiene dos dos ganchos de madera que agarra la parte de arriba del del dintel se quedan atrapados como si tuvieran ganchos y los despliega y ves como una cortina de maderas como si fuera eso una persiana empieza a clac 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 parece bastante sólida que pasó eso con todo el mundo y adentro yo cuando ha entrado les quiero preguntar eso que ha pasado que yo no me entraba muy bien que pasó doro está muerto lo siento roid entiendo que era tu amigo en algún momento lo juez no doro el chiquillo del párroco si ya no era el si parece que ya no era doro no no parecía muy no sé una persona viva normal como cualquiera de nosotros de verdad es que me dejan muerta las cosas que pasan en este pueblo te lo juro no dices o me lo cuentan bueno y esto se va directa se va directa a la cocina y empieza a coger a coger cosas voy a acercarme a Collian y le voy a dar la poción de curación que he hecho creo que va a necesitar esto veis que Collian y Smart Keirina están se han ido a la sala comunal cuál es la sala la de la izquierda se la habíamos bloqueado espero que no se haya encargado la barricada para entrar esquivan esquivan la barricada la completa si no es que sea una lámina de metal apartan algunas cosas y entran una barricada tampoco muy profesional bloquea pero si bueno si se defiende desde desde fuera con tiempo se puede desbloquear pero aún así es como la noche no ha pasado malditos cabrones creo que va a necesitar esto para curar sus heridas cuando te acercas ves a Irina con las manos sentada en el en el banco con las manos en la cabeza mirando al suelo y Smart arrodillado con la con la mano en el en la rodilla de Irina y Colleen mirándole es muy serio Colleen que mira coge la poción la necesitaréis vosotros más que yo no te preocupes cosas peores aguantado esto es un rasguño y ves una herida de diente de lobo como que le falta un buen trozo por aquí y debe estar sangrando profusamente porque se sale de la armadura la sangre a nosotros no nos está sangrando nada si por insisto es más dice tómatela padres es una tontería que no hagas esto tómatela y y ya está he hecho yo misma supongo ¿cuánto se cura? 2 de 4 más 4 tíralos 1 8 8 8 has dicho no vale sigue sigue sangrando profusamente pero bueno ves que el gesto de dolor se reduce te da una palmada en la espalda gracias muchacha nada gracias gracias a todas realmente no sé dónde estaríamos sin vosotros es de qué un poco todo la verdad pero creo que estéis bien Irina ¿estás bien? no claro que no joder es una pregunta estúpida la cabeza le da un golpe en la rodilla Irina esa boca tenemos tenemos mucho que pensar descansar comer algo no cojáis los pimientos están agrios necesitáis algo necesitamos darle vueltas a esto como una como una familia vale con el amandy tú qué haces que los pimientos están agrios que no los comamos y sabían que estando como un puñado así de pimientos cortados en dados al puchero se supone que tienen que saber agrios que tiene que sabrá este hombre seguro que no ha cacinado un día en su vida ricachón te lo dicen yo estoy en la cocina viendo como cocina esta señora a ver a ver si me enseña algo interesante ahora podéis ver claramente sobre todo sobre todo Miss Mila puede apreciar una una armadura de muy alto rango de de los watchers de de waterdeep bruñida perfectamente pulida impecable puede llegar a apreciar algo de polvo que todavía no le ha dado no debe haber dado tiempo a quitar pero es bastante más antigua de lo que recuerdas Bianca nena como te apellidas abriendo la finche es que está mayor lo he puesto a recordar tiene un apellido Koyokaru Koyokaru si vale eh me suena algo hace una tirada de historia a ver que la avión se escucha mejor si cuando hablas se te escucha bien el problema es que 19 el apellido Koyokaru en sí no te recuerda tanto como la armadura sí que te suena de algunas algunas historias de apellidos tan peculiares tan raros en la en la guardia de waterdy pero son cosas que se cuentan a los reclutas entre figuras veneradas que nunca existieron realmente y que siempre se cuentan como esa aspiración que deberían tenerlos los siguientes los siguientes watchers los siguientes vigilantes Koyokaru como tal no pero Koyuk Koyoka cosas cosas relativas a ese apellido pero no este exactamente y la armadura sí que te recuerda la has visto varias veces en algunos en algunas representaciones tanto pictóricas tanto en en breves exposiciones de como eran de dónde vienen de dónde venimos los watchers cuál es nuestra misión cuál es y siempre siempre relacionadas este tipo de armaduras con alguna mujer que fue guarda en algún momento siempre se asocian con personajes femeninos es una figura un poco mística que se ha usado para hacer propaganda a lo largo de waterdeep de lo guay que es la guardia de lo bien que hacen cosas y que sabes que en un 90% de los casos es totalmente inventado para parcializar a la población para que quieran a los watchers pero yo se me lo creo me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo mirándola no estaré no estaré ante una leyenda digo y me arrodilla es un buen guiso pero no creo que sea para tanto además ni siquiera lo has probado levántate levántate nena no vamos a hacer tonterías ahora me levanto yo estoy yo estoy muy mayor para esto y tú estás muy mal vestida ¿cuánto tiempo llevas aquí? entonces es suficiente para ver cómo matáis a un vampiro supongo no, no antes de esto en Baravia ¿cuánto ya llevamos Marina? demasiado cariño ahí Marina da una fecha 2, 3, 4 años 10, 12 no lo sé ¿por qué iba a tenerlo apuntado? ¿por qué tú lo apuntas todo? ¿cuál es el último año que recordáis ya sabes de ese sitio que no quieres que te pronuncie? ¿pero que indirectamente has pronunciado? sí ese unos 200 años antes de Miss Mila parpadeo ¿qué pasa Miss Mila? sí que todo corre es es que no sé exactamente su apellido pero a mí me han contado leyendas de de Bianca en la guardia de una antigua de un antiguo miembro de la guardia de un cuerpo de élite solo de mujeres con 19 sabes ahora que era lo que llamaban la cabeza de dragón una cabeza de dragón que eran batallones de soldados y la cabeza de dragón era la líder de cada batallón que guay eres una cabeza de dragón lo que yo sepa que dices nena toma la armadura y tu nombre me han hablado de ti eres una leyenda en marina te mira en aguas profundas imposible y Bianca basta ya a comer se ha dicho ¿eh? wow ¿qué está pasando aquí? me quedo un silencio pero no dejo no dejo no dejo de mirarla ¿dónde tiene el arma? ¿dónde la ha dejado? ¿la de Bianca? en la funda sí en la vaina pero está la deja la tiene guardada la tiene ya encima en el cinto ves que es raro mi mayor y se sienta de forma un poco ortopédica pero la espada le cuelga del cinturón justo en la silla como si estuviera muy acostumbrada a hacerlo y veis a Marina sentada con la silla puesta entre sus piernas al revés y ves que cuando Marina se le escapa se le escapa una mirada a Bianca entre entre con mucho amor mucho hastío y mucha pereza ay mira es como te miro yo es tonta es tonta pero hay que quererla es tontísimo vale por cierto ves a Marina está vestida con lo que reconoces como un traje noble de bastante de bastante pasta de hecho en tu época aún más porque es un traje antiguo pero tiene los cierres las partes más incómodas están cerradas con cuero para que no molesten las partes de las mangas que más sobresalen están cerradas con cinchas cuero la cintura tiene varios tiene un arnés como para portar más de más de un arma pero están vacíos parece bastante viejo y bastante militar no pega absolutamente nada con el traje de noble de alto rango yo sí ya la cogeré sola a ella cuando lo esté bien acá si estamos ahí sirviendo bueno que vamos a cenar y tal yo ayudo a servir los platos como el pan agüita no sé que todo el mundo coma bien al cabo de vais a hacer algo yo me acerco a Miss Mila y le digo así un poco a mi voz baja realmente conoces a esta gente en el de de tu mundo no exactamente no las conozco pero sí que vienen de mi mundo pero es raro porque si tengo razón hace 200 años que lo dejaron no deberían estar vivas parece humanas ¿no? pregunto también al máster sí el máster confirma que parecen humanas los humanos no suelen vivir tanto ¿no? no pero no creo que este sitio sea normal creo que es lo lo que en aguas profundas conocemos como la ciudad de los muertos es un sitio intermedio donde vagan las almas eso es interesante quizá después de la cena me puedas contar más historias sobre ese sitio de los muertos sí yo creo que estoy bastante convencida de que estamos en la ciudad de los muertos pero no hay muchos que pueda decir al respecto para intentar convenceros pero te cuento lo que quieras ¿tú ibas a hacer algo con los restos de Doru? sí de momento los tengo guardados vale Roy y Seska queréis hacer algo cenar una pregunta si Seska le dejas un frasco o algo que tengas para guardar las cenizas no sé si caben ¿cuántos tendrían que caber? son cenizas humanas y por eso que los frasquitos son así seguro que en la cocina hay alguna botella vacía o de vino o yo que sé cenizas humanas alguna botella de clarete a mí me vale sí ¿por qué no? donde quieras sí si hay algo de eso algo así que pueda taparlo intentas limpiar el bote más o menos más o menos o sea con que no tenga nada dentro o sea si se mancha un poco con algo me da bastante igual ¿sabes? vaciamos la sal en el saco de la sal lo metes ahí que tenga tres o cuatro granitos no pasa nada yo iba a decir que si quieres vaciamos primero una botella de vino yo no tengo ningún problema la verdad me parece bien la de vaciar una botella de vino te ayudo te ayudo sí vamos a vaciar una botella de vino en tres vale ¿cómo la vaciáis exactamente? hombre pues tirar no se puede tirar ¿sabes? hombre a ver la a ver la botella de vino a lo mejor ¿qué trae? un litro eso que son ¿qué son copas de vino? claro la repartimos otra parte sí sí a Roy le damos la copita con agua ¿eh? aguaito ahí está beber vino ¿estamos repartiendo el vino? sí no hay otra botella sí sí estamos repartiendo a lo mejor necesitamos dos botellas para que quepa todo así que bien que no bebe es mejor que ¿quién no bebe? no bebe marinaje al cabo de unos minutos vuelve la familia parece Irina parece más tranquila más relajada bueno veo que ya os estáis estáis intimando con la bodega de mi padre un pequeño precio por salvaros a mí me dijeron que podía coger lo que hiciera falta y eso he hecho ¿veis esto? es una mano con cinco dedos y sin una copa de vino siéntate sí sí sentaos es vuestra comida es vuestro vino yo estoy cogiendo una de las botellas de vino vacía y metiendo las cenizas que hay en el recogedor de la chimenea en la botella así intentando que no se caiga demasiado fuera sin lavarla antes llena de vino no llena de vino no ya la hemos vaciado los pozos está sucia voy a voy a voy a ponerles un último trago voy a ponerles la comida a esta gente Kolean sube y al cabo de un par de minutos baja baja con lo que parece una botella rota bastante bastante destrozada pero todavía le queda como un culín así de lo que parece ser vino muy muy rojo casi negro ¿veis que la la botella tiene forma prácticamente de dragón lo que queda lo que queda de ella bueno supongo que ya que he perdido casi toda la botella pero he conservado a mi hija podemos terminarnos esto tener cuidado porque igual tiene cristal dentro todavía pero bueno tampoco va a ser mucho perfecto es una botella del mejor ejemplar del del mago de las viñas dragón rojo anciano perfecto yo le creo pero está hecho con dragón rojo de verdad o es solo el nombre si los dragones me haran vino estaría borracho todo el día eso es algo raro que decir pero sí pero oye tiene buena pinta eso quiere decir que bebe orín de dragón a menudo esa es una historia para otro día y tú eres demasiado pequeño total no no animales para sacarle el líquido de dentro ¿verdad? como las gachas bueno eso es sopa cacho bianca pero he ayudado ¿qué haces tú por aquí vieja? ¿cómo que vieja? hoy ya te puedo deslomar siéntate y deja decir tonterías de cachón ves que se sientan yrenia está un poco más relajado sirve un chupito de dragón rojo anciano porque es lo que queda prácticamente pero tomo de postre colado y con más seguridad de que no tiene cristales lo tomáis con bastante más seguridad hacedme una tira salvación de constitución yo voy a dar por hecho que no estoy bebiendo vino los que beban un poquito de agua tres bebe si quieres paso diez doce es una picia es una picia bismila bismila ha estado pimplando como si no hubiera mañana el tres es lógico la narrativa si coincide con la narrativa pues es fuerte es muy fuerte no sabéis si viene de un dragón pero desde luego tiene challenge de uno como no estás fuerte pero te relajas lo vas bebiendo ha sido solo un chupito a no ser que quieras ir bebiendo estoy bien que roi que roi te lo bebes que quiero enterar yo creo que después de tantas batallas te lo has ganado pero es que no me gusta me gusta olerlo pero el sabor no me es un poco amargo no me gusta eso es lo que me pasa con el café me gusta como huele pero no me hace mucha gracia de sabor está bueno está bueno está bueno está más potente creo que he visto yo en Cilardo pero está bueno y qué pasa mañana mira a Irina el qué y qué pasa mañana miro a Irina tengo que hablar con el padre lo que ha sucedido es algo que me recuerda demasiado a lo que sucedió para iniciar todo esto no era yo os lo juro te lo juro mis mila tienes que creerme no era yo no sé qué estaba haciendo Doru no sé qué hizo pero ese sentimiento esa sensación es igual a la que tuve cuando sucedió esto es que no era Estrada Draco nosotras o no sé qué no nos estuvimos tirando a ver si notábamos durante el combate la anterior sesión que jugamos no notó alguien que era raro el cambio de actitud que había tenido Irina sí, ¿verdad? sí sí, en general sí vale, entonces yo sobre todo porque primero me eché yo es verdad es verdad entonces ¿podemos deducir que tiene sentido lo que está diciendo? podéis deducir lo que queráis en Day de el juego de rol sí, pero hace una tira de insight vale, vale por asegurarme de que tampoco estoy meta jugando y diciendo claro este vampiro yo también 8 6 se saca una mierda así que nada Cezat a ti te parece bastante sincera vosotras estáis un poco perdidas entre el torbillino de sentimientos que es Irina ahora mismo tratando de esconder sus sentimientos y a la vez diciendo algunos de los otros sí es un poco confuso parece una mujer confundida pero con algo claro lo que no tenéis claro es que tiene claro ella a ti Seska te parece bastante sincera parece que esta ha estado cabilando le ha estado dando vueltas y parece que que la conclusión a la que ha llegado es sincera para sí misma que sea verdad o no ya es otra cosa yo me me creo lo que dice el cambio ha sido muy repentino y no tiene sentido ¿verdad Seska? no no la verdad es que no pero ya es que desde que me comentaste eso también he estado pensando hay algo que no encaja con lo que me dijiste y que con lo que con cómo hemos tratado a Strat me parece otra persona no tiene ningún sentido y parece que ni siquiera el tiempo cuadra porque estaba tratando con nosotros y al mismo tiempo estaba tratando contigo espera espera ¿cómo? sí cuando llegamos cuando llegamos y salimos de la casa nos recibió y fue cuando nos dio los anillos y esto y es que por lo que me comentaste como me comentaste de cuando había ocurrido lo que te hizo aquí en el cuello también me parece que es a la vez ¿cuánto tardasteis en bajar? ¿cuánto tardamos? ¿cuánto tardamos? porque estuvimos también con peleándonos con los bichos y la señora está con el caballo sí pero ese combate no duró ni un minuto sí pero a lo mejor que tardamos 15 minutos en llegar al pueblo sí por ahí era claro pero es imposible en ese momento Strat estaba conmigo pues claro seguro que era Strat no no eran esos mis sentimientos por eso no nunca habría hecho eso a ver podría haber sido otra persona podría haber sido Doru todo lo que pasó esta noche lo que me dijo Doru yo acercándome a él eran justo los mismos sentimientos que tuve en mi habitación no eran míos Doru se disfrazó de Strat y strepó por la ventana Mismila ¿tú me crees verdad? digamos que sí ¿qué va a pasar ahora? eso es una buena pregunta Doru está muerto ya está se acabó ¿cómo que se acabó? está muerto lo habéis matado sí pero ¿qué pasa con tú? ya mejoraré ¿cómo que ya mejorarás? ¿eso cómo funciona? no lo sé es la primera vez que podemos hablar con Strat pedirle ayuda él sabrá qué hacer es es muy listo ¿me puedes recordar que es el vampiro o el drago? esa vez te han dicho que existen ¿van que existen? ok tienen tendencia a sufrir bastante de daño de fuentes divinas vale es posible que cuando mueran se transformen en cenizas vale y tienen poderes capaces de anular la voluntad de la gente eso es lo que te habrían explicado vale nada más en plan ¿qué actitud tienen? si se transforman si no sé maneras de detectar a un vampiro maneras de detectar todavía no llegaron a enseñártelas vale pero sí que sabes que tienen ciertas capacidades cambia formas y mucho menos cómo curar a alguien para que no se transforme todo lo que sea vale ni idea vale por vivir en Barovia yo sé algo de eso o no sabes que a veces la gente más problemática suele acusar a a Strad pero le han acusado de ser un vampiro de ser un hombre lobo de ser lluvia dorada de ser cruel de ser un asesino de ser siempre el icono lo demonizan literalmente lo llaman el demonio pero son siempre los que dan problemas en la taberna los que no están contentos con la sociedad y siempre se lo achacan a Strad al cabo de una hora mientras discutís mientras habláis mientras intercambiáis estas opiniones notáis un ruido en la puerta trasera de la cocina Bianca se levanta de inmediato estamos en la cocina en el comedor estáis en la cocina Salvo tú vas a hacer algo con las cenizas en esta hora yo las he guardado en dos botellas vale y es que no tengo preparado el hechizo así que vale de momento no las guardo las tapo la batalla para que no se me caiga veis que Bianca se levanta de un salto se asoma le habéis contado las trampas las esquiva levanta un instante y podéis ver y ahora oír cuatro criaturas pero solo sus pasos son figuras perfectamente rectas sin ninguna diferencia entre un entre un humano muy estirado dos de ellas al frente con la piel prácticamente cayéndose a trozos sin la mirada las cuencas de los ojos vacías y dos de ellos los que van al frente tropezando uno contra otro con la puerta veis que algunos de ellos les faltan en las extremidades un brazo una mano dos manos como por ejemplo a las dos más pequeñas que están al fondo exactamente igual de privados de vida con solo una intención que es entrar comienzan a golpear la puerta dándose de cabezazos retrocediendo y volviendo a atacar no llegan a destruir la puerta pero uno de ellos encaja su brazo se rompe y la mano cae al otro lado de la barricada y mientras comienza a moverse podéis ver que las otras dos figuras tienen ropajes como de estar por casa al contrario que las dos que las dos que están delante de ellas que su ropa ya se destrozó hace de mucho tiempo y parece que llevan vagando durante decenas de años tal vez los otros en cambio parecen dos figuras pequeñas como halflings que comienzan a golpear contra la puerta una y otra vez ni un susurro ni un gemido durante un instante parece que las miradas de estas dos criaturas más pequeñas miran directamente y se escapa una sola palabra de una de las figuras roi y ahí lo vamos a dejar oh oh no what vuelve hasta vuelve roi oh no pregunta 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 que ha pasado con la tira de constitución o sea en que me afecta tengo que ponerlo en un estado eso queda a vuestra interpretación estáis un poco borrachillas con el puntillo eso queda a vuestra interpretación este rato que me he estado cenando cuenta como descanso corto si ha pasado una hora así yo necesito un descanso largo no el corto me viene bien no sirve para nada creo también el corto me viene muy bien entre las cenizas cuando la recogí tal había algún objeto o algo volvió toda su ropa exactamente igual a como le vistes la primera vez después de tantos años ropa raída pues pero una ilusión que tenía sobre el mismo cuando 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 en la siguiente sesión ya veremos si podemos hacer algo si lo vais diciendo esta semana lo vamos hablando y a los que estáis viendo pues muchas gracias hasta aquí la sesión mañana para vosotros empieza el movidote pasadlo muy bien cuidado cuidado a la gente chao